jingo lo dio el todo por el todo luchando contra el monarca de la destrucción sin embargo sus esfuerzos fueron en vano no logró derrotar a esta entidad por su cuenta pero justo cuando el monarca de la destrucción estaba por asestar el golpe final a nuestro héroe y asesinarlo permanentemente se salvó el día con la llegada de los gobernantes después de todo la estrategia más de nuestro héroe no era precisamente derrotar el mismo a esta entidad tan poderosa si bien es cierto que deseaba hacerlo y se forzó al máximo para lograrlo aún así su estrategia principal su plan de respaldo era llamar a los gobernantes ya había contactado con ellos previamente y justamente en el resumen del día de hoy vamos a tener un poco más de información sobre cómo tuvo lugar esta pequeña reunión pero el punto acá es que el monarca ha sido finalmente asesinado por los gobernantes ya con esta entidad que es la más poderosa de su especie derrotada sin duda alguna el resto de los monarcas el resto de los soberanos irán cayendo uno tras otro esto se coloca en verdad bastante interesante y estamos por llegar a lo que viene siendo el final de esta interesante novela justamente este es el penúltimo resumen correspondiente al volumen número 13 el cual es el último así que mis amigos espero lo disfruten y como siempre muchas gracias por su apoyo y sin nada más que decir comencemos de 13 c 11 apostando lo todo parte 3 la feroz batalla entre los dos monarcas dejó una huella en el cielo las cenizas que se elevaron durante la pelea cayeron silenciosamente como copos de nieve hinguo miró las cenizas que habían comenzado a caer sobre sus hombros y elevó su rostro muy lejos a una gran distancia los soldados de los gobernantes que cubrían el cielo se estaban dirigiendo a otras localizaciones por medio de innumerables puertas la escena en la que decenas de millones de soldados se movían al unísono cumpliendo las órdenes de los gobernantes era un espectáculo abrumador su objetivo era deshacerse de las fuerzas que quedaban de los soberanos ahora que el monarca de los dragones y muchos otros soberanos habían muerto no había ninguna posibilidad de que el ejército del mundo del caos pudiera sobrevivir los soldados celestiales les iban a explicar que esta larga larga guerra había terminado por alguna razón hinguo sintió que su corazón se hinchaba de orgullo al ver sus movimientos mientras estaba absorto en sus emociones la luz más brillante regresó después de dar órdenes a sus soldados una forma de vida verdaderamente hermosa la cual era imposible describir con palabras humanas plegó sus seis alas con orgullo mientras aterrizaba los demás gobernantes se acercaron y aterrizaron detrás de la luz más brillante uno tras otro el gobernante miró a hinguo a primera vista era un ser humano corriente sin nada especial este humano puso fin a la guerra entre nosotros y los soberanos quien pudo haber imaginado algo así una guerra que comenzó por orden del ser absoluto y a la que nadie parecía ver su final terminó por las manos de un ser débil en un mundo distante por lo menos era algo que él jamás imaginó y es por eso que esa sorpresa inicial por los logros de hinguo se había transformado en puro respeto has puesto fin a nuestra guerra no sé cómo expresar adecuadamente mi gratitud hinguo que estaba mirando en silencio las cenizas que caían del cielo giró la cabeza y observó a la luz más brillante es un poco complicado pero me gustaría pedirte un favor un favor el fragmento de luz mostró una expresión ligeramente confundida era posible que el poder del soberano de las sombras fuera igual al de ellos o incluso mayor sin embargo le estaba pidiéndole un favor como para aliviar la confusión que sentía el fragmento de luz hinguo continuó hablando antes de que pudiera hacer alguna pregunta es algo que sólo tú puedes hacer el ángel con seis alas asintió con su cabeza si está dentro de mi poder hacerlo realidad ayudaré el soberano de las sombras tuvo un papel importante en la derrota del monarca de los dragones y los gobernantes se sentían en deuda con él no había ninguna razón para no acceder a su petición sin embargo una solicitud que no pudo aceptar salió de la boca de hinguo una vez más se puede usar una vez más el cáliz del renacimiento el fragmento de luz sintió un sobresalto como si le acabaran de golpear en la nuca el resto de gobernantes tampoco pudieron ocultar su asombro como su líder la luz más brillante tenía que confirmarlo de nuevo me estás pidiendo que use el cáliz del renacimiento para hacer retroceder el tiempo si hinguo asintió con su cabeza y continuó su explicación una vez que hagas retroceder el tiempo me gustaría que no envíes nada a la tierra me ocuparé de los soberanos y de sus ejércitos en la grieta dimensional el fragmento de luz quedó asombrado al escuchar las razones para hacer retroceder el tiempo y no supo qué decir pretende librar esa guerra solo hinguo había escuchado el uso del cáliz del renacimiento del anterior soberano de las sombras dijo que incluso si el tiempo retrocedía utilizando las herramientas del ser absoluto la conciencia de seres superiores como gobernantes y monarcas permanecía intacta si era así no había ninguna posibilidad de que la conciencia de asbón se separase y perdiera los poderes del soberano de las sombras hinguo tenía la intención de hacer uso de ese poder y de sus memorias para entrar en la brecha dimensional vas a enfrentarte solo a toda la legión preguntó la luz más brillante como si no pudiera creerlo porque quieres hacer eso hemos usado el cáliz del renacimiento muchas veces pero nunca habíamos obtenido un resultado como este hinguo miró la daga de su padre que sostenía en la mano y respondió con calma perdía tanta gente en esta guerra quiero recuperarlos a todos si fuera posible retroceder en el tiempo para salvarlos hinguo estaba completamente preparado para enfrentarse a los soberanos una vez más el fragmento de luz cerró sus ojos para darse tiempo a pensar y se dio cuenta que no le parecía mal el deseo de hinguo aún así hacer retroceder era demasiado peligroso el cáliz del renacimiento está cerca de su final si fallas en tu objetivo es muy probable que no podamos volver a hacer retroceder el tiempo eso significa que podría aparecer un futuro mucho más cruel y aterrador la situación actual podía ser el mejor resultado posible para todos si lo desearas podrías permanecer en la mente de todos los seres vivos como el héroe que detuvo la invasión de los soberanos sin embargo una expresión de tristeza fácilmente reconocible apareció en el rostro del fragmento de luz la batalla que deseas librar no será recordada por nadie más que tú si eres derrotado sólo te espera la ruina y la tranquilación y si sales victorioso nadie se regocijará con tu victoria el ángel de seis alas intentó confirmar la decisión de hinguo por última vez realmente quieres que haga retroceder el tiempo antes de responderle hinguo cerró sus ojos y recordó a las personas importantes para él los ojos de los soldados sombra que había plantado en las sombras de sus seres queridos le permitían verlos en tiempo real su madre y su hermana pequeña estaban tomadas de la mano mientras miraban ansiosas las noticias que llegaban de japón en su televisor cha hain tenía los ojos cerrados con fuerza como si estuviera rezando mientras que el presidente wu hincheo le estaba mirando el telediario con ojos llorosos hinguo percibió sus emociones y sintió como una parte de su pecho se calentaba gradualmente cuando abrió los ojos ya había tomado una decisión voy a volver por las personas que estaban a su lado y por la que no los rostros del presidente de la asociación dogani el de adam white y el de su padre pasaron por su mente además muchas otras personas murieron en la guerra ahora hinguo se prometió a sí mismo no volver a perder a nadie la determinación de hinguo fue claramente visible a los ojos del fragmento de luz el motivo por el que los gobernantes fueron tan lejos como para usar una herramienta de ser absoluto que nunca se debía usar fue porque éste era un lugar que nada tenía que ver con su guerra sin embargo un habitante de este mundo el héroe que lo salvo había tomado una decisión decidió que quería salvar al mundo entero usando su propio poder y no sólo una porción y que cargaría con el peso de esa decisión por un momento el ángel pudo ver el rostro del anterior soberano de las sombras en la cara de hinguo para proteger al ser absoluto ese compañero se negó a retroceder a pesar de que los soldados celestiales cubrían por completo el cielo fue un enemigo formidable pero al mismo tiempo sentía un profundo respeto por él son iguales una leve sonrisa apareció en el rostro de la luz más brillante tras recordar el rostro de asbón entiendo le deseo buena suerte espera hinguo rápidamente le hizo una pregunta qué pasará con los soldados sombra que no existían en el pasado soldados como vero los soldados de asbón estarían dentro de su sombra pero no sabía qué pasaría con codicia que era un humano llamado wang don suk o con vero que ni siquiera existía hace 10 años el fragmento de luz le explicó lo que sabía las existencias que se superponen con el eje del tiempo del pasado desaparecerán y las entidades que no se superpongan permanecerán en resumen vero seguiría existiendo mientras que codicia desaparecería en ese momento pudo escuchar los llantos de los soldados que había dentro de su sombra hinguo se despidió en su mente de los soldados que iban a desaparecer y levantó su rostro con una sonrisa estoy listo el fragmento de luz invoco el cáliz del renacimiento desde el subespacio y asintió con su cabeza que tu coraje salve a tu mundo una vez más una luz cegadora envolvió todo el planeta se publicó una pequeña noticia en un periódico local sobre un estudiante de la escuela secundaria que desapareció después de dejar una nota que ponía tengo trabajo que hacer y casi dos años después el mundo se volvió ruidoso de nuevo con la noticia de que un estudiante de la escuela secundaria que había estado desaparecido habría regresado a casa como si nada hubiera pasado y así el tiempo pasó tranquilamente cuando todo regresó a la normalidad no hubo ningún incidente sobre puertas monstruos o la aparición de cazadores para tratar con ellos bueno fue inesperada esta petición de nuestro protagonista que como había dicho la señora selner el cargaría con toda la responsabilidad esto se coloca en verdad bastante interesante veremos en los siguientes resúmenes exactamente cómo tuvo lugar esta pequeña parte de la historia hasta acá llegó el penúltimo resumen de este interesante volumen así que espero lo hayan disfrutado de ser así apoyen el contenido con su like y comentario y no desesperen ya que empezamos con el que viene siendo el último de esta grandiosa serie hasta luego amigos